Y todos piensan que yo soy un simple pandillero Pero mi mente es morirme lleno de putas y dinero Sé que puedo y no me van a tomar en serio Hasta que pillo una pistola y te abro un nuevo agujero Me llamo Franklin, si no pagas me llevo tu deportivo Ese momento de velocidad es adictivo Paso completamente de movidas de mi barrio Si me quedo tan pequeño en esta jungla soy un warrior Voy de camino a estar en la cima de esta ciudad Todo pijo que se ponga por delante morirá Si te respeto menos que a un stop Si no mueres atropellado te mata mi perro choc Te detengo un amigo loco y otro desgraciado rico Que como te pases un poco te cierran el pico Sean bienvenidos a los santos Los políticos se gastan el dinero en zorras y barcos Patreando mi ciudad Tener dinero no me bastará Yo por mi respeto y libertad defiendo a mi persona y gente Patreando mi ciudad Tener dinero no me bastará Yo por mi respeto y libertad defiendo a mi persona y gente Soy el exlabrón de bancos más famoso de la city Con dos hijos, una adicta a la fiesta, otra a los tripis Una mujer que solo sabe gastar y gastar Ella lo tiene todo pero siempre quiere más Soy un buen padre de familia en el fondo lo sé Por mi puta y zorra que sea mi mujer Soy despetado y rico así que llámame de usted Tengo armas para calmar mi sed Tan solo ven Soy un experto en armas y yo no pierdo la calma Cuando se trata de tra, tra, quitarte el alma Tengo tanto dinero que el trabajo ni lo vuelo Mi vida de criminal se enterra bajo el suelo Eso pensaba Y es que todo lo bueno se acaba Va, va, hay que robar que la vida está cara Sean bienvenidos a los santos Pregunta por Michael, el asaltador de bancos Patreando mi ciudad Tener dinero no me bastará Yo por mi respeto y libertad Defiendo a mi persona y gente Me llamo Trevor, me atrevo a realizar cualquier plan A quien dice que soy un desequilibrado mental Que les jodan Los locos son ellos y no se dan cuenta Y a cinco el ojo y te la meto por la cuenca Trafico con meta y armas, ese es mi estilo Soy un cabrón viperino con instintos asesinos Consumado piloto de helicópteros y de aviones A veces llevo vestido Sin embargo me sobran cojones Solía ser ladrón junto a mi socio Mike Y resulta que el cabrón es de lo más mentiroso que hay Ahora trabajemos con Franklin Si nos ves a los tres veces Os tiraré tu cadáver por el retrete Soy ese tipo que nunca duda cuando zurra Mi pequeño amigo no es especial pero se lo curra Puedes considerarme un caníbal ambiento Y ahora es cuando todo el asunto se hace sangriento Patreando mi ciudad Tener dinero no me bastará Yo por mi respeto y libertad Defiendo a mi persona y gente Patreando mi ciudad Tener dinero no me bastará Yo por mi respeto y libertad Defiendo a mi persona y gente Patreando mi ciudad Tener dinero no me bastará Yo por mi respeto y libertad Defiendo a mi persona y gente Patreando mi ciudad Tener dinero no me bastará Yo por mi respeto y libertad Defiendo a mi persona y gente Tener dinero no me bastará